Zelensky volvió a desobedecer, bueno, desobedeció a los Estados Unidos y su petición de no atacar refinerías e instalaciones estratégicas de Rusia relacionadas con el sector energético. Ha hecho, ha lanzado un importante ataque, un enjambre de drones, más de 50 drones fueron lanzados sobre Rusia durante la noche, bueno, madrugada de el sábado. Por cierto que un drone ucraniano también acabó con la vida de un periodista, un corresponsal del diario ruso Izvestia, el viernes se estaba reportando esto. Así que bueno, ahí están las cosas. Por cierto, déjenme comentarles que Estados Unidos ha aceptado retirarse del Níger. Las tropas, lo habíamos comentado en uno de mis canales, estaban rodeadas, pedían auxilio, bueno, pues ya, ya llegaron, ya van a ir por ellos, se va Estados Unidos del Níger. Un saludo a todos, qué gusto saludarlos en el canal, muchas gracias que están viendo los videos. Gracias por ver el video. Bueno, ya después de esta introducción bastante larga. Fíjense, déjenme, estas son unas imágenes que llegaban de la madrugada del ataque de Ucrania. Bueno, ahí se escucha las explosiones que se estaban registrando en algunos. Esa es una planta de Luke Coil, uno de los gigantes energéticos rusos. Ahorita, con gusto, le doy todos los detalles que han surgido a través de la prensa, lo que se está comentando. Eso es bueno, se decía que Ucrania atacó ocho regiones rusas con docenas de drones de ataque de largo alcance, incendió un depósito de combustible y alcanzó tres subestaciones eléctricas en un ataque a primera hora del sábado, dijo a Reuters una fuente de inteligencia en Kiev. El ataque nocturno fue confirmado también por el Ministerio de Defensa en Moscú. Pues al menos tres subestaciones eléctricas y una base de almacenamiento de combustible fueron alcanzadas donde se produjeron incendios, dijo la fuente ucraniana citando videos de las redes sociales que mostraban incendios en diferentes lugares. La fuente dijo que las instalaciones estaban destinadas a apoyar la producción industrial militar rusa. Esta es otra imagen ya del día, ya de día. Aquí se ve las instalaciones que se están incendiando. Esto es lo que no quiere de ninguna manera Estados Unidos que haga Ucrania. Esto es lo que no quiere Estados Unidos que haga Ucrania. Le habían pedido a Zelensky, la propia vicepresidenta, en una, cuando coincidieron en Europa, me parece que en Alemania, le dijo a Zelensky no ataques. Y bueno, Zelensky finalmente, pues ahí estaba. El ataque tuvo como objetivo una instalación de energía de combustible en el distrito de Cardín, en la región occidental de Smolens. Confirmó el gobernador local, Vyacheslav Vlafkov, de Belgorod, dijo que dos civiles, pues perecieron como resultado del ataque. Se incendió ese tanque de combustible y lubricantes de aceite. No estaba claro si hubo más heridos, pero es una instalación de Luke Oil, lo que fue atacado. Rusia dice que derribó 50 drones, que interceptó y destruyó 50 drones ucranianos. Es uno de los mayores ataques con drones. Las autistas rusas dijeron que dos civiles ferecieron y se incendió el depósito de combustible. El ministerio dijo que 26 drones fueron derribados en la región de Belgorod, 10 en Bryansk, 8 en Kurz, 2 en Tula, así como un drone en cada una de las regiones de Smolensk, Reazán, Kaluga y Moscú. Pues sí, la verdad es que se fueron con todos los ucranianos contra Rusia en estos ataques que se estaban dando. Por ahí es parte de los datos que se tienen de los ataques ucranianos en esta jornada sabatina. Mientras tanto, se informó que un corresponsal de guerra ruso perdió su vida a causa de drones ucranianos. El corresponsal de guerra ruso, Semyon Eremín, que trabajaba para el diario Izvestia, falleció el viernes en un ataque con aviones no tripulados ucranianos en el sureste de Ucrania, dijo el periódico. Izvestia dijo que Eremín, de 42 años, murió a causa de las heridas sufridas cuando un drone ucraniano atacó mientras regresaba de un viaje a una unidad rusa en la región de Saporizhia. El corresponsal de guerra de Izvestia, Semyon Eremín, murió el 19 de abril durante un ataque de drones en dirección a Saporizhia, donde había ido a filmar un reportaje, dijo Izvestia. Su último informe trataba sobre el lado ruso en la guerra con aviones no tripulados, dijo Izvestia. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó el asesinato como un acto de venganza por el desempeño honesto del deber periodístico. Así es que él había enviado informes de muchas de las batallas que se presentaron, como Mariupol, estuvo en Marinka, en Buledar, estuvo en intensas batallas y bueno, pues así está. Al menos 15 periodistas han muerto en la guerra de Ucrania desde que inició en febrero del 2022 según el Comité para la Protección de los Periodistas. También, bueno, hay que recordar que Ucrania se ha estado especializando en atacar a figuras prominentes de Rusia, figuras mediáticas, como una especie de terror. Así las cosas. Fíjense que quería comentarles, ya me hemos tocado el tema del Níger y de que corrieron a las tropas, primero francesas y luego estadounidenses les pidieron cerrar la base. La base estaba rodeada y no entraba nada, ni alimentos, ni medicinas, ni correo, ni nada. Y apenas la víspera, al día de ayer en uno de los canales, le dije que el comandante de la base les estaba pidiendo a los legisladores en el Capitolio que intervinieran ante el Pentágono para que fueran a rescatarlos, ya que la embajada estaba mintiendo de lo que ocurría ahí con ellos. Estaban desesperados. Finalmente, Estados Unidos aceptó retirar sus tropas. Washington aceptó irse del Níger. El acuerdo se alcanzó entre el vicesecretario de Estado, Kurt Campbell, y las autoridades del Níger indicaron a la agencia Reuters fuentes familiarizadas con el asunto. El primer ministro nos ha pedido que retiremos las tropas y hemos aceptado hacerlo, dijo un funcionario del Departamento de Estado al diario The Washington Post. En los próximos días tendrán lugar conversaciones sobre la logística del asunto. Funcionarios del gobierno de Biden revelaron al New York Times que volverán a Estados Unidos más de mil militares y que su repliegue sucederá en los meses siguientes. Así es que se fueron del Níger, aceptaron, doblaron las manos, no les quedó de otra. Se acaba la historia de Estados Unidos en el Níger. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias.